Y en estos momentos tenemos aquí a mi amigo Rayo Music, donde se va totalmente internacional, cuéntame. Estaba en sentimiento, tremenda canción, Ricky, en verdad te estás aprendiendo a musicalizar en este programa. Estás poniendo el toque que le faltaba musicalmente hablando a este espacio. Nosotros no vamos a nivel internacional, como acaba de decirlo Abigail, le tenemos una información súper interesante, pero a la vez un poco disgustante para mí. Y es que se estrenó, la semana pasada se estrenó el nuevo video de Fresh Montana junto a Drake, se llama Shopee. Este video que, como tú sabrás, inmediatamente fue viral en las redes y tuvo bastantes views y presencia en los canales internacionales. Tú me dirás, ¿y dónde está el problema? El problema fue que comenzaron a hablar las malas lenguas diciendo que supuestamente en el video se estaba vendiendo mucha carne, que si yo qué, que eso nada más no son las dominicanas. Hermanos, esos son los videos de los americanos, eso es lo que yo vendo. Y si tú te das cuenta, en un veino de 24 horas ese video cogió más de 5 millones de views. O sea, que en solo YouTube, en su canal oficial, estamos vendiendo el pedacito de tierra llamado República Dominicana. La zona donde ellos desarrollaron este video fue en Punta Cana y la gente en Casa de Campo allá estuvieron bien, o sea, presentando la belleza del país y las bellezas en cuanto a mujeres se refiere. Porque hay que decirlo, en República Dominicana hay muchas bellezas, muchas mujeres lindas. Entonces comienzan a hablar y a decir que a nivel internacional no nos podemos vender eso. Deben de ubicarse. Pero es que dime, hay que vender esto, hay que venderlo, hay que venderlo, hay que venderlo. Además eso es lo que se está moviendo, hay mujeres por todos lados, cualquier canción mujeres, mujeres y mujeres. Así que tranquilos. Y ellos lo hacen a nivel internacional y es parte de la característica del rap americano. Es eso lo que ellos venden, ellos saben lo que venden. Y por tal razón ustedes, personas analfabetos de la música y de lo que son los videos, tienen que ubicarse. Eso es lo que se vende. Yo mejor lo voy a dejar ahí. Si usted quiere saber más, sígame en Instagram, arroba rayonmusicrd y mi página rayonmusicrd.com. Actívese, actualice. Tenga mente, no comienza a hablar sin saber que me quillo. Se enojó, se enojó. Mi gente, esto es todo por hoy, no es mañana. Si, o que 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 si, jay plano. Estoy tan pasado que si el aro fuera rayo fuera COVID, si la momia fuera nubi, nube cual y esto es hobby. Disparatoso yo vi en la bat.